¡Aplausos! 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 Que no me digan en la esquina, el venau, el venau. Que en suami me mortifican, el venau, el venau. Que no me boseen en la esquina, el venau, el venau. Que en suami me mortifican, el venau, el venau. A mí me llaman el negrito del bander. Porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo al todo buen. Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta bailar medio apretado. Con una negra, retrechera y buena moza. A mí me gusta bailar medio apretado. Bailar de medio lado, con una negra bien sabrosa. ¿Cómo dicen? Baila de aquí y para allá. Baila de aquí y para acá. Baila a pan pinchado. Baila de medio lado. Baila para gozar. Baila para meñar. Baila para perrear. Oye, cantamos todos, dice. La, 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 la Las cosas buenas La, 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 la Hey, hey La, 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 la Hey, hey La, 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 la Hey, hey La, 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 la Sabrosito Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Gracias Muchísimas gracias Gracias